Hola, muy buenas. Hoy es 18 de marzo, un día bueno, bueno de fiesta en las fallas de Valencia. Habéis conectado con el noticiero. Alguno preguntaba por Capi en la sala de comentarios. Bueno, pues aquí tenéis un vídeo del propio Javier Capitán que nos explica por qué no está aquí con nosotros. Buenos días, estoy aquí haciendo una pequeña grabación justificando que no he podido, me ha sido absolutamente imposible acudir al noticiero. Estoy aislado en Francia, temporal de nieve, bueno, que no, que es imposible irse de aquí. Ya lo siento, ya lo siento, pero en fin, en cuanto me sea posible regresaré. Alá, que vaya bien el día. Hasta luego. Y como queda muy poco para las vacaciones de Semana Santa, os invitamos a que nos dejéis mensajes en la sala de comentarios, pues contándonos dónde vais de vacaciones o deseándonos felices fiestas. Y por supuesto, también podéis llamar a la redacción. En el panorama nacional, todo indica que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha elegido sus parejas de baile para su segundo mandato. Tras varias especulaciones sobre qué pactos harían, los elegidos son PNV con seis escaños y el bloque nacionalista galego con dos. También se han estado haciendo hipótesis sobre qué ministros acompañarían al presidente durante la segunda legislatura. Pero no está nada claro, así que lo mejor es hablar con el propio protagonista. Así que vamos a llamar a Zapatero, Zeta de Zapatero, 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 aquí va. Moncloa, información gratuita. Ha sido imposible realizar la conexión. El móvil de ZP se encuentra apagado o fuera de cobertura. Si es familiar, sepa usted que está haciendo un curso de ornitología en Doñana. Si es prensa, el presidente se encuentra reunido. Si es el noticiero de MOBAS TV, llame cuando Javier Capitán vuelva de vacaciones. ¡Qué fuerte, ¿no? Creo que tenemos ya una llamada la primera del día. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Eh, sí, perdone, ¿quién es? Debería de saberlo, señorita, con solo escuchar mi voz. Digamos que soy la gala de las plumas españolas. Hombre, Antonio, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿qué va a hacer en Semana Santa? Voy a recibirla con el alma abierta y esperanzada, pero con la quietud y el reposo que exigen estas fechas. En la Baltasara, que es mi propiedad, entre mis árboles, que son mis sombras, mis flores, que son mis sonrisas, mis perros, que son mi compañía, y mis pestañas, que son las cosquillas que le hago al aire cada vez que abro y cierro los ojillos. Pues muy bien, esperemos que se lo pase muy bien y que tengan muy buena Semana Santa. Viviré la pasión y espero que no la muerte de nuestro señor. Ahora vamos con una noticia de Roque Bonilla que está en Rusia, donde ha grabado unas imágenes un tanto peculiares. Ha conseguido grabar el exacto momento en el que un tanque ruso chocaba contra una casa. La causa de los hechos, dos botellas de vodka ingeridas por el conductor del tanque. Nos trae más detalles Roque Bonilla. Lo que están viendo, señoras y señores, es un tanque del ejército ruso. Ahí lo ven, al tanque del ejército ruso, conduciendo de una forma extraña entre las casas. ¿Quién conducía al tanque? Esa es la pregunta. ¿En qué estado lo conducía? A mí me gusta el... El vino a pedir la vodka y yo, señores, se lo tuve que vender. Porque me amenazó con Granada, que si no vendía, explotaba tienda. Este cabrito me ha jodido la casa entera. Mira, yo lo vi venir haciendo ese. Y digo, que me pare la guardia de mí, pero no estaba. No, no, estaba la guardia de mí. Me ha destrozado la casa, es muy cabrón de él. Los cabaretos de la prensa han dicho que iba con dos botellas de vodka, pero no es verdad. Era simplemente para hacer refrescar. Ejército ruso no se bebe. Lo que pasa es que había nieve y aunque iba con cadenas, lo normal es que ha... ...derrapado. ¿Pero dónde vas a tener acción? ¡Párate, que le vas a la casa! ¿Qué? ¿Pero qué le vas a dar? ¡Que pare yo, cabrón! ¡Se le da! Bueno, creo que tenemos otra llamada. Hola, muy buenas. No, no, yo soy Luis Aragonés, pero yo no he llamado. Me habéis llamado vosotros. Yo no llamo a nadie, los periodistas. Bueno, no pasa nada. Aprovechamos que le tenemos aquí para preguntarle sobre Raúl. Creo que va a contar con él esta Semana Santa. Bueno, sí. Mira, mira, porque la gente cree que Luis Aragonés solo selecciona a fútbol, pero tenía que seleccionar un elenco para representar la pasión. Y le he seleccionado, va de Cristo, y le flagelamos, le ponemos corona de espinas, le crucificamos. Hombre, ¿qué es lo que decís? ¿Qué hago yo, no? Bueno, y Raúl, ¿qué? ¿Está contento con el papel? A mí me importa tres pelotas, hombre. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buena Semana Santa. Y en la crónica social, recordad que Jaime de Marichalar no participará en las actividades reales esta Semana Santa debido a su cese temporal de convivencia, o sea, separación, de los duques de Lugo. Pero eso sí, aprovechando las vacaciones que coinciden con las fallas en Valencia, se ha ido allí con su hijo mayor, Froiland, para disfrutar un poco de ese ambiente valenciano. Y por supuesto, tenemos conexión con nuestro cronista social, Jaime Peña Fiel, James Loyal Rock. Hola, ¿qué tal, James? Hola, buenas tardes, Miriam, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo ves a Jaime esta Semana Santa? Pues, él no está contento. Él no está contento porque se siente marginado. Ya sabéis que la casarea pues ha decidido prescindir, a pesar de lo mucho que figura por la altura, ¿verdad? Y quisiera ser un hombre normal, me ha dicho Jaime, quisiera ser como los demás. Pero ahora que llega la Semana Santa, te voy a decir una cosa. Y me lo ha dicho, de corazón, y lo ha entendido, lo ha entendido. Dice, me gustaría llevar un paso de costalero, pero no lo puedo llevar porque soy tan alto que al pobre Cristo lo desequilibro. Por tanto, está el hombre muy apelado porque no puede ser como los demás, a pesar de que le gustaría. Bueno, hemos visto que ha estado en Valencia con su hijo, padre e hijo juntos ahí en las fallas. ¿Cómo lo has visto? Sí, esta figura es entrañable, ya sabéis que en las casas reales, al final siempre sale el padre o el corazoncito que llevan dentro. Y a pesar de su dignidad y de su altura y de su jerarquía, pues se emocionaba viendo como el niño disfrutaba las fallas. Muy bonito. Bueno, yo sé que ha estado tomando un té con galletas con la reina. ¿Le ha dado algún mensaje para nosotros? Pues sí, ciertamente me ha invitado a tomar el té. La reina no le dice si es con galletas o sin galletas, porque a veces también incluye sándwiches, hay que decir. Y hemos estado hablando de lo divino, de lo humano, de los últimos problemas. De figuras del rey me ha preguntado, me ha preguntado también por Hamilton, me ha dicho, este vamos a ganar el gran premio. Digo, ya veremos, ya veremos. Pero de repente cuando mordí una galleta me pregunta, ¿It is the biscuit cheaper in Harrods than in Eni Percó? Y digo, pues no lo sé si es más barato en Harrods o en Eni Percó, pero le va a costar muy caro a su graciosa majestad comprobarlo. Menor es que mejor que la compre en Garrods. Muchas gracias James Loyal Rock y que tengas muy buena Semana Santa. Aquí les dejamos con un mensaje de la reina Isabel II. Y para despedirnos os dejamos un trocito de un vídeo que nos ha dejado Lar Fénix en el Newsroom sobre las fallas de Valencia. Que lo disfrutéis y nos vemos mañana aquí en el noticiero de MOVAS TV. Un saludo, chao. Un saludo, chao.